Noticia importante del Plan Nacional de Vacunación, noticias de la salud, el país ha completado más de 29 millones de dosis aplicadas contra el COVID-19, pero todavía falta seguir avanzando precisamente para llegar o para lograr mejor la inmunidad de rebaño. ¿Por qué acceder a la vacunación? Acá se lo explicamos con esta nota de Carolina Cuella. Si aún te faltan razones para vacunarte contra el COVID-19, aquí te damos cinco motivos muy importantes. Primero, evitas el desarrollo grave de la enfermedad y la muerte. Segundo, reduces significativamente el riesgo de contagio. Tercero, las vacunas que se aplican en Colombia son seguras y efectivas. Cuarto, es la manera más segura de protegerte y proteger a los que están a tu alrededor. Quinto, es un acto de solidaridad que contribuye a ponerle freno a la pandemia. ¡Vacunémonos y volvamos a vivir! Noticias de la salud que se complementan con este trino que vamos a ver, y puede ser el trino del día. Lo ha puesto el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en donde habla que ya completamos el quinto día consecutivo con más de 400 mil vacunados. Ayer fueron 402 mil 647. Este, en su aniversario número 483 de Bogotá, ponganle atención a la cifra. 5 millones 272 mil 193 ciudadanos vacunados en la capital del país. El mejor regalo de los bogotanos a su ciudad y un gran esfuerzo de arroba Bogotá, por supuesto, arroba Minsaludcol, arroba Infopresidencia y arroba la Administración Distrital de Bogotá. Más de 5 millones 200. Sí, buena cifra. Casa de Nariño en línea.